Por tanto, esta noticia de Lewandowski, que llega desde Alemania, lo cambia todo para el polaco y el FC Barcelona. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona, sin más dilación. Vamos con la primera noticia sobre el futuro de Frenkie de Jong, vamos con los detalles y luego con la opinión. Xavi Hernández subrayó en rueda de prensa antes del choque contra el Getafe la importancia de De Jong en sus planes. Es fundamental, pero la situación económica del club manda, comentó. Una manera de dejarle la puerta entreabierta. Si llega una oferta suculenta, el Barça está dispuesto a darle salida y el City ya ha cogido sitio en la puja. The Sun afirma que tanto el United como el equipo de Pep Guardiola serían ahora mismo los más interesados en llevarse al centrocampista. El rotativo inglés tiene claro cuál sería su objetivo, el City. El pupilo de Xavi estaría encantado de probar en el ADN Stadium. Asegúrate, Sam, que el City no piensa, ni mucho menos, pagar los 76 millones que pediría el Barcelona por él, pero De Jong podría ser clave. El club le debe 7 millones en concepto de salarios atrasados y siempre, según este medio, estaría dispuesto a perdonárselos al Barça. La última palabra la tendrá el conjunto catalán. No descarta The Sun que para dar el visto bueno, el Barcelona pide a Bernardo Silva o a Sterling. Por tanto, Frenkie de Jong que estaría dispuesto a perder hasta 7 millones de euros para ir al City. Un Frenkie de Jong que bajo nuestro punto de vista no es imprescindible de cara a la próxima temporada y si el Barcelona pudiera sacar un buen dinero. Se está hablando de entre 70 y 80 millones de euros. Sería una gran operación y podría dejar hueco a jugadores como Gaby o Nico González, además de otros que puedan llegar, como es el caso de Franke Sien. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Por tanto, esta noticia de Lewandowski que llega desde Alemania lo cambia todo para el polaco y el FC Barcelona. El Bayern de Múnich ha echado el freno de mano en la operación Lewandowski. El club alemán había decidido vender al delantero para evitar un problema de vestuario y sacar rédito económico impidiendo que saliera libre a finales de temporada. Pero la dificultad para encontrar un buen sustituto está cambiando sus planes. Por ello, los dirigentes del Bayern hablaron con el extrema dureza tras la petición de Lewandowski de salir este verano y declarándole prácticamente intransferible. El Bayern se movió para intentar fichar a Haaland en el último momento, pero no pudo impedir su traspaso al City. Y ahora está negociando a marchas forzadas por Sadio Mane y Darwin Núñez. Pero los precios son prohibitivos si el club alemán no quiere invertir tanto dinero. Hay mucha tensión entre las partes y ya han comunicado al entorno del polaco que no escucharán ofertas si no tienen atado un recambio. La intención del agente de Lewandowski, Pini Zahavi, era reunirse en los próximos días con el Bayern para presentar ya la primera propuesta oficial de traspaso del Barça y comenzar a negociar. La postura del delantero no tiene marcha atrás por lo que intentarán llegar al mejor acuerdo para todas las partes y esperan que el Bayern de Múnich sea lo suficientemente ágil para firmar cuanto antes a un delantero que pueda paliar la baja de Robert Lewandowski. Es muy probable que la operación pueda atrasarse y el Bayern ahora le interesa mantenerse firme para no encarecer el fichaje de una nueva estrella ofensiva. Esto doy a cuestión de táctica negociadora. Tanto el Bayern como Lewandowski saben que están condenados a entenderse, pero también es cierto que los alemanes no pueden quedarse sin una referencia ofensiva tan importante y no ficharán a cualquier jugador. Tienen claro sus planes pero todo pasa porque puedan llegar a un acuerdo con alguna estrella en las próximas semanas y ya tienen claro que el mercado de delanteros está por las nubes. El club alemán siempre ha sido muy conservador en cuanto a inversiones y no desean realizar un gran gasto económico. El Benfica pide unos 100 millones por Darwin mientras que el Liverpool se niega a negociar por Mané. Hoy por hoy todo está bloqueado. En el Barça no tienen prisa. Con Lewandowski está todo pactado y a la espera de llegar a un acuerdo con el Bayern. Saben que es el paso más complicado de todo este asunto que comenzó a perfilarse a partir del mes de enero cuando el delantero polaco decidió jugar en el Camp Nou. En el club blográn están convencidos de que todo se arreglará con un traspaso por unos 35 o 40 millones de euros aunque no creen que sea rápido. La idea es que Lewandowski sí pueda estar en el inicio de la pretemporada aunque todo ahora está en manos de un Bayern que a pesar de que su enfado es público está buscando su instituto. Vamos a hablar ahora de posibles llegadas y vamos a hablar del caso de Carlos Soler, jugador del Valencia que suena y mucho para el Barcelona en estas últimas semanas. Y es que en Barcelona están muy atentos a si el Valencia deja salir al Internacional Español. Se acerca la ventana de transferencias de verano y son muchos los movimientos que pueden producirse. El Barcelona tiene la firme intención de reforzar su equipo para volver a competir por los títulos pero la situación económica de los culés es delicada y provocará que cada operación se estudie con una lupa. Sin embargo desde el Camp Nou mantienen el optimismo de cara a posibles acuerdos. En el Valencia hay dos objetivos culés, Carlos Soler y José Luis Gallá. Aunque la prioridad sería el primero en caso de que Frankie de Jong abandone la entidad azulgrana durante este verano, hasta ahora la posición del 4-C había sido muy clara y aseguraron que no dejarían que dos de sus grandes estrellas salieran este verano. Pero unos audios filtrados del presidente del club dejan ver todo lo contrario. Superdeporte ha tenido acceso a unas declaraciones de Anil Morty, presidente del Valencia, en las que ha desvelado el futuro del club. Ha hablado sobre todos los jugadores, con contrato hasta 2023. Pero de Soler ha dicho que tiene claro desde el principio de este año que se va porque tiene muchísima ambición. Se quiere ir, lo tiene claro desde el principio de temporada, hay que respetarlo. Lo último que quiere es salir mal. Asimismo, destacó que el centrocampista pretendido por el Barça quiere salir bien, que sus padres quieran salir a la calle, quiere que su familia esté bien aquí y lo respeto totalmente. Pero tráeme una oferta, aseguró. De momento, desde la ciudad condal no han presentado ninguna oferta y no lo harán hasta que se define el futuro de Frankie de Jong, por lo que la decisión puede tardarse más de lo esperado. Sobre la situación de José Luis Gallá a Capitán Che, en los audios filtrados, Murthy asegura que entendería que le pidiese salir porque para él son muchos años aquí. Aunque ha dejado claro que a mí me encanta este chico, resaltando además que hay que respetar su ambición de jugar con la selección y subir a un equipo de Champions. Y apuntando por último que, cuando le diga que voy a fichar poco, va a pensar, ¿qué hago aquí? Por tanto, otra opción, como decimos, para el centro del campo, la de Carlos Soler. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Seguimos hablando de mercado de fichajes y vamos a hablar de un gran central, como es Coulibaly, central del Nápoles, que también suena y mucho para el Barcelona, pero que el equipo italiano no lo dejará salir, así como así, y puede incluso declararlo intransferible. El entrenador del Nápoles, Luciano Spalletti, ha pedido a su presidente Aurelio Di Laurentiis que declare intransferible a Coulibaly ante el interés del Barça y otros equipos europeos para hacerse con sus servicios este verano. Coulibaly acaba contrato en el 2023 y no tiene ninguna intención de renovar por el equipo italiano, por lo que el club planeaba colocarla en el mercado para sacar algún rédito económico. Spalletti cree que tanto Coulibaly como Mertens y Ospina son los tres jugadores claves para que el Nápoles pueda protagonizar una temporada con las máximas garantías posibles, según explica la Gaceta de los Sports. Coulibaly es un jugador que gusta en el Barça por su potencia física, rapidez y contundencia de atrás. Se trata de un central zurdo que en las últimas temporadas ha asesorado para el Manchester City, aunque el Nápoles siempre se ha mostrado reacio al venderle. Su situación contractual le hace una pieza apetecible y el Barça mantiene muy buenas relaciones con su agente, Fali Ramadani. Que también gestiona los intereses de Pajanic y un futbolista que regresará a la disciplina del Barça tras ser cedido al Besicats. El club Coulibaly busca un central de primer nivel en el caso de que consiga colocar en el mercado a Minguesa, Lenglet y Samuel Umtiti. Con el ahorro de estas fichas y lo que se pueda sacar en los traspasos de los dos primeros, podrían ir al mercado y Coulibaly puede ser un jugador interesante en cuanto a precio. El Nápoles va a volver a intentar la renovación tras la petición de su técnico, pero está difícil. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!